Música Bienvenidos nostálgicos del astrogranito a un nuevo episodio de El Escalón, el webcast de Battletricks dedicado al glútbol y a su comunidad. Pues aquí estamos de nuevo, creo que es más de 20, pero vamos, 21, ¿no? 20 y pico, 22, ya va quedando pocas razas, sobre todo eso, que nos va quedando poca mecha ya, no habrá que inventar, bueno, el abuso que reace equipos, así que, sí, bueno, gracias, o sea, al final le vamos a tener que dar las gracias al imperio porque nos insufla oxígeno, sobre todo con, ya que empezamos con ello, Con el tema de los Halflings estos que se han sacado de la manga. Pues sí, nuevos Halflings que, como ya habréis visto por las noticias que andan por ahí por internet, pues tienen incluso nuevos posicionales. Y un árbol, ¿no? Un árbol es como siempre, ¿no? Bueno, dos, dos, de hecho. Que a mí me daban dos. Pero sí, tienen un Halfling cachorras, que tiene hechas pacientes, tío. Bueno, es que tienen hasta un Halfling gordaco, con chapa 8 y sin Stunti. Sí, es un juego de estrella, pero ahora mismo, por fin, va a haber un Halfling que te va a poder agarrar de la pechera un Goblin de tú a tú, tío. Madre mía, pobres Snodlings, ahora ya se encuentran unos Goblins por ahí que se van a buscar de ellos. Sí, sí. De todas maneras, vamos a centrarnos un poco y vamos a decir, son dos nuevos posicionales, los que tienen este equipo Halfling. Son los Halfling, pues, disculpad mi inglés, son los Hefty y Catchers, ¿vale? Los Catchers sabemos para lo que sirven, tienen su lógica, no los ha pensado un mono, en mi opinión. Y sin embargo, los Hefty, creo que sí, le han dado al botón de random. Y el puesto Stunti. Bueno, lo del zafarse, oye, lo del zafarse no te... Sí, sí. No, no, no me río del zafarse. Me río de subidas en pase. ¿Quién ha visto pasar a un Halfling? Sí, yo creo que... Yo he visto pasar a un pino. O pasar a Halfling. Oye, que le han puesto ahora a un tío a atrapar. O sea, que vamos a tener a un tío... Claro, claro, claro. Para esos pases largos con el menos, uno incluido. Hasta pase largo. Hasta pase largo. Para la gente acionada. Exacto. Pero bueno, no sé, el botón de random de la WOSOF ha sido así. El punto Halfling evoluciona. El punto Halfling evoluciona por senderos inescrutables. Pero a mí, me tenéis que perdonar, independientemente de que luego el roster me parten, me escacharre cuando lo vea, el equipo, los marcadores y todo eso son muy logrados. Sí, a mí la verdad que me parece, hasta ahora, de los más bonitos que ha sacado la WOSOF. Y los más variedad, con más variedad, además. Los pinos no, ¿eh? Los pinos que hemos estado viendo por ahí son un poco raros. No hacen juego con el equipo, en realidad. A mí me parece que has dado diseñado por otra cosa. No sé, es como una especie de En-Man raro, pero no, supone que no lo puedo llamar Trimal. No sé, está en una fase muy fija. Tiene una ardilla, ¿eh? Tiene una ardilla, pero a mí la sensación de cara más cara Oni no me pega con el resto del equipo que es mucho más simpático. Me sigo quedando con los pinos que sacaron en segunda casi. Incluso hay pinos de otras marcas que estaban muy bien. Sí, eso ya lo de siempre. Lo bueno es que opciones hay un millar y los Halflings, si no los tenéis, pues tienes un equipo estupendo por 25 pavos. Y que no te va a dar pinos, pues te buscas un árbol. Pinos hay multitud. Y como ya lo hicimos en alguna otra edición, pues te puedes bajar a tu casa, coges una ramita de olivo, le pones una peana y ha funcionado. Y lo que sí que reconozco que es un logro son los Star Players. Los Star Players, la verdad, que son súper divertidos. O sea, ver a Don Quijote con la cámara allí. Con su tenedor. Sí, y luego el que hablábamos antes, el primer Halfling que ha comido suficientes tartas como para no ser Stunty. Sí, sí, tío. Porque además, eso, fuerza 3 y chapa 8. Y Yugo. No, 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 no. No, tiene de todo, tiene hasta protegeo. Pero bueno, ya veremos. Pero fijaos si es chungo el tío que puede jugar hasta con ogros. Hombre, vamos, les disputa la comida, seguro. Seguro. Y luego vemos también un pequeño adelanto que nos han hecho en el que podemos ver lo que creemos que va a ser una especie de Halfling podador. Sí, también una tía que lanza tartas. O sea, hay... El mundo va a estar, sí. Además, honestamente, siendo un equipo Stunty que siempre en torneos y demás te dan más monedas y demás, pues desde luego que es un equipo que está pensado para jugar con estos Star Players. Pues sí, vas a poder meter incentivos y ya no solo va a ser el típico Puggy. O el tercer árbol. El tercer árbol. El tercer árbol. Te vas a quedar hasta corto de tener Star Players. Porque recordamos que se lo puede sacar hasta dos. Y bueno, que por seguir con la workshop, que también ha sacado más cosas, pues sacó una edición especial de un minotauro con garras que a mí no me gusta. El minotauro cangrejo. A mí no me gusta. Han sacado peores cosas y nada más que tengo que recordar la rata calva. Sí, la rata alopecica. La rata alopecica, todo lo recordamos como una rata que... Ni Haster ni nada. Por lo tanto, a mí este casi venga, le doy el... Este te puede encajar en varios equipos y la verdad que está muy bien. Y luego ha vuelto un viejo rockero. Pero total, además es súper rockero, ¿eh? Que es Borac el saqueador, que claro, los que somos del Kaos, pues nos toca la patata. Bueno, y los que somos de las antiguas ediciones, nos encanta además que hayan rediseñado guardando parte del contenido que tenía antiguamente los Borac. Respeta la esencia y además ahora la escala verdaderamente representa un tipo de fuerza 5. Sí, además habrá Melenón, ¿eh? Y está a punto de desafiante. Sí, a mí lo que menos me gusta de este son las botas, pero el resto... Tienen un cacho pincho de 50-player tremendo. Si es que parece que va en barcas. Los zancos, los tuecos... Así que recordad, no esquivar con él. No. Pues continuando con el panorama nacional, damos cuenta de un equipo de Games of North. Además de bastante actualidad con el final de la serie que ha dado mucho que hablar. Sí, se ha gustado. No, 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 no. En realidad ha sido como la liga. Caminantes blancos a los que los gana todo el mundo. Bueno, vamos a pedir que repitan también la temporada. Y bueno, es un equipo de Fanart que ha tenido en campaña en Kickstarter y bueno, ha sido fundada un poquillo justa y bueno... Bueno, le han sobrado mil eurillos, pues sí. Por lo menos ha fundado el equipo y bueno, es un equipo que tiene muy buenas pintas y sobre todo el seguidor de la serie puede ser reconocer fácilmente. Honestamente, a mí se me va un pelín de lo que es la estética del Blood Bowl que tengo, pero como daba la opción de poner espadas, armas... Si se te va esto, ya hablaremos, entonces. Sí, sí. Luego, luego. En lo siguiente. Pero es una artícula que te puede valer para diferentes juegos, la verdad. Correcto. O sea, a mí cuando he visto las opciones con las armas y demás, para jugar Frost, Grey o alguno de estos equipos... O simplemente si eres seguidor de la saga y te gusta tener los tiempitos en la estrategia. O simplemente, también si te apetece tener unos nórdicos que estén tapaditos... Que son los nórdicos más del norte que hay, porque es que los otros van muy frescos... Que se parezcan a... Claro, si no te juegan en el sur. Esos norteños del sur. Exacto, el muro de hielo. Estos todavía juegan al norte del muro. Estos son del norte del muro y se nota. Y bueno, pues decir que tenía dos versiones, una de humanos, norses y otra de no muertos. Con las máscaras vikingas, ¿no? Más o menos, con las máscaras funerarias a lo mejor. Sí. Bueno, es un poco a Inno's Throne, el estilo de los no muertos de Inno's Throne. Sí, también. Con las máscaras de los wildlings, de los salvajes hechos del norte del muro. Los lobos eran wargos. Y lobos muy currados. A mí sí me gustaban los lobos. A mí, desde luego, lo que me gusta de este equipo, y lo va a ser una charla de lo mismo, es... Los efectos que tienen hecho los renders de la ropa, me parecen muy currados. O sea, hay pocos equipos que tengan tanta arruguita, tanta... He estado tentado de decirte qué chorrada, pero es que pienso lo mismo. Bueno, ya lo mismo ha quedado muy afapasta, lo siento, pero... Pero ahí está. Los posicionales son fáciles de reconocer. La verdad que en ese sentido está muy trampa el equipo. A mí me ha gustado. Fanaz pues sigue creciendo, sigue sumando equipos a su... a su catálogo y nada, pues esperando ver cuál va a ser el siguiente. Y que tengas suerte con este. Bueno, pues... Bienvenidos al mundo cuqui. El mundo cuqui nos invade. Estamos in love con el mundo cuqui, chavales. Pero lo peor de esto es que casi se está convirtiendo ya en una sección habitual del programa. Mundo cuqui. Bueno, chavales, pues nos han sorprendido con un equipo cuqui. Si solo fuera uno. Muy cuqui. Pensábamos que Grebo había llevado unas cotas muy cuqui. Muy pingüines. Pero ha venido nuestro amigo Ácaro a superarlo y a romper el ranking de cuqui. Que son tan cuquis que da pena aplacarlos. O sea, es que lloran los unicornios lágrimas del arcoiris cuando le intentas hacer un blitz. Y se te quedan mirando como el gato este de... El gato triste. El gato triste. Puede ser una táctica nueva del Blue Ball que no conocíamos, señores. Y ser tan cuqui que no quieres tirarla al contrario. Pero bueno, ya si entramos y nos abstraemos de que son unicornios. Bueno, son unicornios, son ponis, por favor. Sí, además me encanta que está escuchando a la gente en la campaña y que les está dando cuernos para hacer evil cookie unicornios. Sí, evil mutados y demás. Pero hay que reconocerle, tío, que todos los unicornios son diferentes. Bueno, unicornios, ponis y demás. Y bueno, el de la motosierra nunca yo conozco y me lo pienso. Yo la verdad es que creo que este equipo es diferente a todos. La verdad es que si me preguntáis qué equipo es el de unicornios, pues digo, mira, te vale de todo. Si te haces este equipo, pintas las peanas, por favor. Pero desde luego te vale para jugar con lo que sea. Hay que ser muy macho para llevar este equipo. Así que ya sabéis, podéis tirar los hinchanes, los legos y los sapokis. Pues todo empezó con los hinchanes y hasta aquí estamos llegando. En fin, que como decíamos, esto, que podríais decir, pues ya ha llegado la sección. No, no, no lo ha llegado. De todas maneras, mucho ánimo a Acaro. Y la verdad es que nos encanta ver cosas distintas y además que me sorprendan el Blood Bowl. Es un plus, ¿eh? Sí, sí. Eso a Acaro no se le puede negar que ha sorprendido. Preparados para los osos amorosos. Bueno, quiero decir, efectivamente, los osos amorosos o los pitufos será lo siguiente. Yo lo tengo claro. Y mientras tanto, Gribbo contra-ataca. Gribbo contra-ataca. Con más cookies. Con más... El mundo cookie. Porque has sacado unas lagartijas... Muy cookies. También cookies. Fenomenales. Para que tengas tus lagartos cookies. Aparte de tus lagartos malosos. Tus pingüinos, parecidos a los pingüinos, pero en este otro cerecillo. Como los cerdos, como siempre, en poses peluchonas y demás, pero con escamas. Y colmillos y tal. Y, en fin, ¿qué decir? Pues que el problema... Bueno, no voy a decir problema. Los gustos de cada uno son de cada uno. Pero que es una cosa que está generando muchísimos adeptos. Este tipo de equipos. Pues sí. La verdad que empezó un poco la broma con los hinchanes. Con un equipo cookie, con no sé qué. Y está funcionando. Tiene su mercado. Y, desde luego, a mí todo lo que sea. Acercar gente al lútbol. Perfecto. Eso sí. Lo que le pido a la gente cuando tenga un equipo que es un poco cookie. O un poco difícil de reconocer. Por favor, pintarle las peanas. Y no le pintéis las peanas todas del mismo color. Utilizar los colores... De WhatsApp, por ejemplo. Pero, ya por entrar en Grivo en la campaña. Tres equipazos, como tres copas de pinos. Con las ranas, los lagartos y las amazonas. Que son brutales. Grivo ha tomado ya la política de que en cada campaña que hace. Que además la parten. Incluyen un equipo cookie de estos. Y lo parten. Y lo parten también. O sea... Ahora mismo, hoy por hoy, en Kickstarter, yo creo que son imbatibles. Y estos tíos son los que han desarrollado la fórmula a seguir, vamos. Bueno, la verdad es que desde el pasado mundial no ha parado de crecer el Grivo. Y nos ayudamos mucho. Lo único... Lo único pega que le podemos poner al Grivo a veces es que tardan un poquito en llegar las cosas. Pero, la verdad, que tiene una calidad muy buena. Y muchísimas ideas. Las culturas. Y, efectivamente, lo que has dicho todos. Las ideas que tienen... Muy frescas. Hay gente que le puede gustar los cookies o no, pero... Pero, ya te digo, si no te gusta lo cookie y te vas a cualquiera de sus otros tres equipos, lo flipas. Los lagartos, impresionante. Las ranas... Brutales. Brutales. Y las amazonas, no hay más que ver la que lleva los huesos y demás. Y la corredora que se saca. Y la corredora que se ha visto, ¿no? Impresionante. Yo, de nuevo, me parece ahora mismo la marca que... Está siendo referente. Que ese referente... Voy a decir casi a la par con Hueso. Bueno, a mí, la verdad, que estos me sacan más las perras. Tienen más posicionales distintos. Es distinto que la Hueso. Lo veo como... Van evolucionando. Como comprar uno... Un cochecito más asequible y el otro, pues, comprarte el Ferrari. Pero bueno, si vas a conducir todos los días... Claro, te va a... Sí, sí. Mejor que conduzcas con algo que verdaderamente te muere. Y que mejor que tengamos opciones para elegir y viendo el panorama, pues la verdad es que saldrá mucho. Vamos por lo simple. Pues César se pensaba que habíamos visto todos los halfings que teníamos que ver en el episodio de hoy. Y no. Porque Star Players Miniatures, pues también se apunta a otra tendencia que estamos viendo mucho. Que es que según saca Hueso nuevos Star Players, aparecen miniaturas alternativas para poderlos llevar a la mesa inmediatamente. Y la verdad es que se agradece mucho porque puedes probar tus cosas nuevas casi a distante. La verdad es que sí, no tienes por qué estar esperando a que aparezcan figuras. Y si luego además tienes el nivel que ha mostrado Star Players en estas dos miniaturas con el carnero y la cocinera... La verdad es que tiene un... O sea, para sacarlo tan rápido, la idea, tiene un esculpido que no se le puede poner ni una perra. Así que yo... Si queréis un carnero fresco y una cocinera fresca... Para vuestro equipo de Halfling recién comprado, ya sabéis... Porque se ha trabajado muy bien con la historia del equipo de Warzok y otros equipos... Y la verdad que... No, y pega muchas más a ellos. Ellos ya tienen una gama de Halflings... Sí, por eso. Que es bastante simpática. Y yo creo que es para completar su equipo y perfecto además. Luego, aparte de eso, tenemos algunas que otras novedades que nos han comentado que van a sacar en breve. Pues tenemos una especie de Troll de las Nieves que... Pues... A mí me gusta. No es que sea el Troll más dinámico del mundo, pero desde luego me gusta como está. Y desde luego tiene unas garras... Podría ser cualquier cosa. O sea, tú me has dicho que es un Troll de las Nieves... A mí me parece un Troll de las Nieves. Yo he tenido que procesar y pensar porque podría ser cualquier cosa. Es que es un ogro aquí... Bueno... Perfecto. Podría ser cualquier otra cosa. O un Troll de inframundo. Porque el Troll lleva las pezuñas de Minotauro y cola de Minotauro. O sea que... O un Troll de inframundo. O sea que... Podría ser lo que voy a hacer. Puede ser lo que nos digan. De todas maneras, la Mini a mí me gusta bastante. Incluso... Y lo que más me entusiasma es lo que viene después. Sobre todo si tienes el equipo que sacaron hace poco de la campaña. Que es un equipo de Elfos. Y viendo los equipos de Elfos que tiene hasta ahora Starplayer. Desde luego me hace bastante ilusión. Que se anime a hacerle la competencia al Aborso. Para un equipo que ya ha salido de nuevo al Aborso. La verdad es que clavaron los Elfos Silvanos. Clavaron los Altos Elfos. Los Altos Elfos. Mira que es difícil hacer unos Altos Elfos decentes. Los de Starplayer son los más decentes. Porque... O sea... Que pilles unos Altos Elfos que no te recuerden a los cabeziconos. Es difícil. Yo creo que es buena noticia. A los que les gustan los equipos de Elfos. Que Starplayer se ha quedado bien. Y además con mucha temática de Elfos. Muchas caras. Toda la armadura. Con sus buenos clásicos. La verdad es que está muy bien. Pues nada. Esperemos tener más novedades de ellos. Y os las iremos trayendo. Y... Seguimos con más Halfie. No me digas. En esta ocasión Hungry Troll para uno de los torneos de Australia. Ha sacado un árbol. Pues... ¿Otro pino más? Un árbol eucaliptus. Un... Este... O sea... Para la eucaliptus Bow la australiana. Pero además con Koala incluido. Sí. Además con lo que estuvo de moda los dados de Koala. Esos de placaje. Que los vimos por doquier. Sí. Como está muy... Ahora está de moda. El mundo Kuki. Pues un Koala. Ahí para lanzar. Bueno. Pero este de pino tiene menos pinta de Kuki. Tiene más pinta de... De ser más recio. De ser más pino. A mí no me gusta. Y es dramático. Y además... Hombre. Luego hay que ver el tamaño. Porque a viador hay que reconocer que algunas miniaturas son un poco grandes. Sí. Eso hay veces que necesitas tu token. Bueno. Parece que su peana es de cuarenta de las grandes. Pero bueno. También... También os digo que los pinos es normal que... Que se escape un poco el tamaño. Pero es lo bueno. Que ahora hay un montón de ellos. Y la verdad que para encajarlo en cualquier equipo que tengáis por ahí. Pues... La verdad que se agradece todas estas novedades. Sí. La verdad que los jugadores de Silvanos también están encantados. Porque ahora tienen un montón de pinos. Exacto. Y un pino con un Koala. Y luego ya un poco por cambiar de tercio. Pues basta ya de Halfos y basta ya de Cookies. Pues un equipo de ratas mutágenas que nos trae el Warp Team Fantasy Football. Que yo personalmente no los conocía. No los conocía. Los hemos encontrado a través de... Del Talbublon. Sí, sí. Tienen una campaña que bueno. Pues hombre. No me... La verdad es que no me dice mucho. Y es más. Diría que las colas tan largas que posiblemente tengan problemas. Pero oye. ¿Quién sabe? Bueno. La verdad que se agradece que haya gente que se meta en esto. Me encanta que haya ratas diferentes. Porque además equipos de ratas hay unos cuantos. Hemos visto. Pero bueno. Pues otra alternativa más. Desde luego. Diseño muy hola-school. Muy clásico. Y bueno. Muy parecido a otras marcas que tienen algún producto parecido. Pero se agradece que haya cositas nuevas. Sí. Hay alguna que vemos que tiene mutaciones y demás. Así que sí. A lo mejor alguien quiere completarse un equipo de Underworld o algo de estilo. O quieres dos ratas diferentes para poner ratas diferentes en tu equipo de Inframundo. O quieres añadir otro equipo de ratas más a tu colección de ratas. Pues... Total. Otra opción. Bienvenido a jugar Team Fantasy Football. Sí. Donde caben 16 ratas caben 32. Bueno. Pues vamos con otra marca española. Esta de Sukuz Studio. Los cuales nos trae una nueva propuesta. Que nos encanta tenerlos aquí. Son aztecas... Amazonas. Amazonas. Vale. Tienen unos penachos bien grandes. Sí. O sea... Son indios tabajaras. Son indias de la Amazonia. Son indias de la Amazonia con... Con la verdad que el penachos grande. Es una forma muy currada. Y sobre todo lo que tiene siempre de Sucubus. Es una escultura que me gusta mucho. Sí. Además la resina suele ser... Si utilizan la misma que en otras campañas suele ser bastante agradecida. Para todo. Para pintar, para montar... La verdad que está muy bien. Y hombre, pues si os gusta la mujer de Pantera, pues también tenemos un par de ellas. Unas jaguares, ¿no? Jaguares. 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 Las pancinas... Pues sí, supongo que será para diferenciar un poco los posicionales y para tener un pelín de personalización en el equipo. El cual, la verdad, yo no recuerdo un equipo de Amazonas que fuese tan de Amazon... De la Amazonía como este. Quizás el primero de Workshop de... El que más se parecía. El que más se parecía. Sí. El problema de aquel equipo, yo le tengo por ejemplo, es que son clónicas casi todas. Tenía cuatro miniaturas y la repetición. Estas tienen muchísimas posibilidades de variantes de posición y aunque son posiciones muy bien conseguidas para que estén tumbadas y no se le den las vueltas solas y cosas así... Como siempre, no hay miniatura repetida y eso es una marca de la casa igual que el hecho de que es pre-order, no es campaña como tal. Directamente. Llevan ya abonándose o siguiendo a esta tendencia de poner el equipo en pre-order. Y bueno, pues nada. Viene el equipo con unos marcadores, unos dados y por un precio asequible. La verdad que es un porrón de miniaturas por ese precio. Daros la enhorabuena otra vez y nada, deseando tenerlo en la mano para echarle un vistazo más a fondo. Y por último, vamos a hablar de elecciones, que es un tema que está muy, muy de moda. Pues sí, elecciones a todas horas. A todas horas, sí. Y esta vez tenemos elecciones en el foro para ver quién es el próximo capitán del aerobol. Y tenemos cuatro candidatos, de los cuales no os voy a recordar que acerté dos en la quiniela del anterior. Vaya, yo me inspiré y saqué uno. Bueno, recordaros que uno es Paculcan. Abel de Lucho. George Coco y Bletos. Así que nada, mucha suerte. Esperemos que expliquéis bien vuestros... Que os vendáis bien. Vuestros formatos que pensáis del aerobol. Que ojalá tengamos mucha suerte con vosotros de capitanes. Y muchas gracias por dedicarle el tiempo al Lutbol y a la comunidad. Estoy con vosotros. Agradecimientos primero a que haya candidatos para liderar el equipo. Y luego pues cualquiera de vosotros cuatro es un gran jugador. Y lo que os deseamos es muchas victorias. Bueno, el de Lucho no. Bueno, y al que parezca mentira tenemos novedades de la NAF también. O sea, tenemos novedades de todo. Y es que la NAF ha cambiado su regalito. Como cada vez que acaba la Lutbol. Que para ellos ha sido un poco el cambio de temporada. Pues están dando unos dados nuevos. Naranjas. Con una monedita nueva. Que es una moneda de comprar. Que parece ser que está inspirada en el nuevo presidente de la NAF. Que es como la compra de un soborno. No, no tengo ni idea. Pero vamos. Me voy a evitar hacer comentarios para no meterme... A mi es lo que me ha comentado. Pero si no es así, nos lo ponéis en... Claro, se supone que esta te sirve Libra y te da un soborno extra. Se supone. Yo por comentar una cosa de los dados. Es que el naranja y el rojo juntos no destacan demasiado. Yo si comentar una cosa ya para acabar este bloque de la NAF en concreto. Y es que están super centrados en el mundial. Y de hecho han decidido hacer un premundial online. Que se llama camino a Dornviden o como lo quieras con fanball. Y que se va a jugar en junio. Así que para todos aquellos que estéis pensando en venir al mundial. Y queráis calentar y todo. Motores virtualmente podéis hacerlo. Me lo tendré que pensar. Vamos con lo siguiente. Games Workshop anticipó el lanzamiento de su equipo de silvanos en la UK Games Expo. Las líneas son bastante clásicas y las poses dinámicas. Y quizás tenga su público. Habida cuenta de que además Games Workshop está lanzando estos equipos por un precio bastante competitivo. Para animar al personal. También han mostrado un adelanto de los Starplayers que vendrán en la Spike de este equipo. Donde nos llama poderosamente la atención el Zoat y el Hombre del Árbol con tentacos. Para los que os gusten más los enanos. Que seguro que sois muchos. GT Studio también está pensando sacar una campaña. Y de momento lo que han enseñado no pinta nada. TORNEOS Bueno, pues... TORNEOS! Hemos mandado en esta sección a Luis a por una horca cola. Por una horca cola, que no veas que fresco hace Luis. Así es que vamos a hacer nosotros esta parte de torneos. Y bueno, sabiendo que siempre el veranito es un mes flojo de torneos. Pero bueno, siempre hay clásicos que merecen la pena mucho ir. Sí, desde luego. Así que vamos a empezar con ellos. En junio tenemos... Pues el 8 y el 9, porque son dos días. De junio tenemos la Acaro Boquerón Bowl Segunda Edición. Pues sí, Acaro también está metiéndose en los torneos. Así que vamos, es la segunda edición y ya parece ser que esto va... Pues los amigos de Málaga, que están con una comunidad muy potente, animamos a que sigáis con ello. Bueno, yo creo que seguimos de clasicotes, porque esta es la... Es que daba miedo decirlo. Decimosegunda edición de La Chisibowl. La Chisibowl, que lleva ya muchísimos años. Ha variado un poquito de fechas a veces en el tiempo, pero... Sí, pero siempre suele ser por este... Parece que habrá se estabilizado. Lo que es las jornadas laborales, empiezan las vacaciones y esas cosas. Animal Temporal por aquí. Pues nada, ya sabéis, La Chisibowl en Aroacet. Luego, el 22 del 6, Molins The Ball 2019, pero es la edición Juego de Troners. Que yo creo que a los que les haya gustado el final o no, pues... Bueno, pues ahí... Vamos a hacer un nivel y que venga, ¿no? Hacerlo personalizado, los finales. Y este también es otro clasicazo, que es... En Molins, que es... Es Molins de Rey, la ciudad, ¿no? Donde se hace. Y esta, pues yo creo que ya es... También tiene muchas ediciones, esta ya. Este torneo es ya también de los míticos. Pues un saludo para los amigos de Cataluña y que os plaques mucho. Y luego ya, el 9 de junio, aunque esta ya es una fecha más atrasada, pero bueno... Es la sexta Joker Cup en Matarón. Esta también... También. Es que yo creo que de todo el calendario de junio son torneos ya clásicos y con muchas ediciones a sus espaldas. Sí, 6 ediciones ya de la Joker que son las pocas. Así que esperamos que lo paséis bastante bien en el mes de junio. Y bueno, en julio tenemos dos o tres, ¿no? Sí, en julio pues tenemos una de las más importantes. Sí, que en esta ocasión es el 6 de julio, que es la Bivalis. Que es su... ¡fu! Cuarta edición. Bueno, la cuarta edición será de la de Equipos. Sí, de la de Equipos, ¿no? Porque lleva a Bivalis desde que... Que Cristo... Desde que tenía el pelo corto, yo creo, casi. Y luego el día 13, la octava Desert Tropic, que esta también es otro clásico ya dentro del panorama nacional. Y bueno, también hay una primera edición por ahí de una Bavica Ball con los amigos de Burgos. Así que... A ver si llegas también a muchas ediciones. Sí, a las decimosecundas ediciones. Esperemos que se animen y que siempre mola. Así que bueno, sabiendo que en el verano seguimos jugando, podemos seguir tirando todos. Así que esperemos que disfrutéis. Pues hay torneos casi todos los fines de semana. Sí. Así que podéis hincharos al grupo. Así que el que tenga vacaciones en junio, que aproveche. En julio también. Así que... Aprovechad el verano. Bueno. Pues vamos con la parte del programa que todo el mundo estaba esperando, que es la del sorteo. Y nada, para eso nos hemos traído dos manos inocentes, Saúl y Diego, que los que sigáis el canal pues sabéis que son la gente que generalmente lleva la sección de Kill Team. Bueno, pues muchas gracias por venir, lo primero. Inocente, bueno. Lo intentamos. Y recordad que hoy íbamos a soltear un Blappi Metal. Ahí está, ahí está. Para sobre 50... Sí, 50 personas que ha comentado el vídeo anterior. Así que de aquí es donde vamos a sacar el ganador. Pues nada, Diego, si nos hace... Seguiramos a ello. Si Saúl nos hace los honores de darle al botón... Que le tengo hasta acabar... Madre inocente... A ver, espérate, si quiere mi móvil... Ahora. Pues adelante... Tenemos al 49... Que es... Salvador Rey. Pues enhorabuena. Enhorabuena, Salvador. Enhorabuena, Salvador. Te llevas tu Blappi Metal que te enviaremos a casa. Recuerda mandarnos un email a battletricks.btx.gmail.com Para darnos tu dirección y que te lo podamos hacer llegar. Y ahora que... Esto es lo que tenemos para sortear el mes que viene. Que es una Banshee. La nueva Banshee que va a sacar Videador, Henry Troll. Así que ya sabéis, ya estáis tardando en comentar el vídeo. Que como siempre, pues eso... Tenemos de tiempo hasta el final de... Creo que es el 15 de julio, cuando vamos a poner la fecha. Pues todos los que dejéis comentarios, pues participareis en el sorteo. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Un placer, como siempre. Pues eso, nos vemos. Pues en esta sección de revisión del equipo, tenemos un invitado de sección, Juanjo Leir. Encantado. Muchas gracias por venir. Buenas, chicos. Y vamos a revisar el equipo de este programa, que es Inframundo. Que recordamos que nos lo habíais pedido en los comentarios del vídeo anterior. Así que bueno, Juanjo. ¿Qué es Inframundo y por qué? Pues nada, Inframundo es un equipo mezcla entre Goblins y Skabel. Que tiene su historia de que son unas razas ambas que estaban en la parte subterránea de las ciudades. Y que por la Piedra Bruja tienen mutaciones. Y movida de estas que da bolsota a sus equipos. No todos tienen sus historias, pero bueno, Inframundo sí. Pero bueno, Inframundo y Pasto del Caos es de los que más desarrollados tienen la historia dentro del Blood World. Porque no vienen directamente de un ejército de Warhammer. Es verdad. Y además de todos los moran. Y bueno, pues en mi opinión, Inframundo. Pues es un equipo de Skabens al que le quitan los mejores posicionales. Exacto. Los haces racistas y que se puedan mutar. Y le metes con otro equipo de Goblins al que le quitas todas las armas secretas y los mejores jugadores. Y le pones un troll que también pueden mutar todos. Sí, pues justo eso. Bueno, Luis, como sabéis, no juega mucho con Skaben y los Skaben pueden mutar todos también con un doble. Bueno, la verdad, estos son simples. Estos son simples. Sí, más fácil, más fácil. O sea, la mutación es simple. Pues es justo eso. Lo más mierda es de una raza y lo más mierda es de otra y encima se odia entre ellos. Bueno, venga, los Goblins en realidad no. Pero hay que reconocer que los Goblins pillan el balón y se lo dan a un Skaben y el Skaben ya dice pero ahora ya no te lo devuelto. No te lo devuelto. Exacto. Pues si queréis empezamos hablando de animosidad. Pues animosidad es, junto con Pacto del Caos, es uno de los pocos equipos que tienen esta regla. ¿Qué es? Pues justo lo que ha explicado Luis, que la raza, un Ars en concreto, en este caso los Skaben, que son muy elitistas, no les gustan los Goblins. Entonces para darle un pase, para darle una entrega de balón, tienes que tirar. Y si te sale uno que es el éxito en todos los Goblins, decide el Skaben, no hace la acción. Porque odia el Goblins. Pues puede seguir pasando, pero a lo mejor tú que tenías una más fácil con un Goblins te acaba de fastidiar. Eso es. Te puedes pasar a un Skaben si estuviese libre, o gastarte tu Ronald TT. Hay que invertir ahí esas 70.000 monedas. Los regoles del equipo son muy importantes. Claro, porque hablando de fortalezas y debilidades, pues precisamente debilidades que tienen muchas, una de ellas es lo que has dicho. Los regoles bien caretes. Sí, son caretes y encima son muy necesarios, porque es un equipo que lo necesitas. No para todo, pero para gran parte. Bueno, pues ya que estamos metidos en esto, vamos a contar un poco fortalezas y debilidades, ¿no? Fortalezas, pues las mutaciones. Es un equipo que puedes hacerte especialistas con las mutaciones, pues eso. Dos Blitzers, unas garras, y de segunda un maíz. Hay que ser mutante para evolucionar. Hay que ser mutante para evolucionar. Por eso me he venido y con la camiseta de la batería de Blitz. Y luego, eso que está muy bien, precisamente, te da la oportunidad de hacerte un equipo que el otro no se te espera. No, y como tienes especialistas, pues a lo mejor tienes un Goblin que con mano grande te coge las balas y está en la caza caída. Otro que es un destrozaequipo con placar garras y aplastar. El troll, por ejemplo, o un Blitz. Yo qué sé. Un línea de escape en tonto con dos cabezas y esquivar, que ya es como si una gira a cuatro y se te va por todos lados. Y mueve siete más dos, nueve. O sea, que el acceso a mutaciones, que no es tan habitual, solo tienen así de simple sellos y el caos, les hace ser muy especialistas en todo. Lo que pasa es que tampoco tienes muchas habilidades básicas de inicio. Solo tienen placar en los Blitzers. Y las manos seguras de los lanzadores. Y ya está. Eso es lo más básico que tienes para empezar. Ya que empezamos con eso, pues sí. Efectivamente es un equipo semi-stunty. No es un equipo para... No está considerado stunty. Sí. No porque empiezas con cuatro... ¿Cuatro? Sí, con cuatro en el campo. Si no te han destruido lo que está. Pero el problema es que es un equipo que no es para principiantes. A mí no me lo parece. Te puede... Hablaremos luego en liga y torneo, pero sobre todo, joder, cuando juegas una liga y empiezas con el equipo básico, te puede desquiciar un poco porque tienes chapa siete, fuerza tres los que más, descontando el troll, y casi todo fuerza dos y stunty. Así que es muy fácil que a la primera que te vayas al suelo, pues ese jugador se te vaya a la caseta. Y aquí en liga, si un poco coge de cariño a los jugadores y te la pueden volar en un partido tonto, te toca uno llenando, o te saca otro equipo. Sí, además la chapa siete que tienen casi todos, menos el troll y el licher, hace que tu equipo sea para fiel. Bastante. Así que nada, vamos a empezar con los posicionales y vamos viendo un poco, más o menos, lo que podéis hacer con este equipo, que de nuevo, es más de lo que mucha gente piensa al principio. Bueno, pues hablando de los posicionales, el primero y el más gordo, nunca mejor dicho, sería el troll, el troll mutante. ¿El troll de piedra bruja? El troll de piedra bruja, que es bastante, bueno, bastante no, es exactamente igual que el troll de los goblins o de los orcos, este toque muta, y muta con una tirada simple, que es lo que tienes que poner, a noche que te saca un doble. garras. Sí, honestamente, es el único jugador fuerte del equipo, o sea que tienes dos maneras de un poco desde mi punto de vista, o le pones defensa para que todos se vayan al centro con él, o como dijo Juanjo, le pones garras para empezar a sacar tíos a ocho. Necesitas sacar tíos en este equipo. Además, con garras luego le ayudas a seguir subiendo, y luego poder seguir mutando y teniendo cositas divertidas. O ya le pones la defensa de segunda, o un aplastar que seguramente es lo que ponga todo el mundo que juega con Underworld. Sobre todo en una vez que puedes poner varias habilidades, garras, aplastar, placar, si tienes algún doble, bueno, no lo hemos dicho, doble, placar, no creo que haya... El doble, no tenemos ninguna duda. El doble es placar. El doble es placar y demás. Y bueno, pues en lo demás, los beneficios y los inconvenientes de un troll. Pues los inconvenientes, los de siempre, el famoso uno que te sacas siempre en el peor momento y se te queda tonto y no hay zona. Y bueno, además que tienes que tener alguna miguete, aunque es fácil llevarlos allí, pero hay más de una dedo a la vez y otro dedo a dos, que además del uno, estás perdiendo un jugador que ha ido allí a decirle espabila. Eso es. Y beneficios, por lo que dices tú, la fuerza cinco que te permite en algún momento pegar a dos o tres dados y te da un poco de tranquilidad, aunque luego sale triple calvo y te lo comes, y que queda con Maite y que quieras o no, es el que debería estar sacándote gente del contrario. Yo confieso que en algún torneo lo he hecho más bestia de Nurle que... Con tentáculos. ¿Qué tal? Pero bueno, también porque ya veremos más adelante que los bleachers también nos puedes hacer picadoras. Sí, claro. Sí. O sea... Pero no tienes que tan papi, ya. Y trompa, pero... Que va a ser lo mismo, pero no lo mismo. Estoy bastante de acuerdo. Y de hecho, cuando dices eso, otra mutuación que no está tan mal es ponerle tentáculos, si quieres siempre que tenga amigos alrededor, y lo conviertes en una pseudo bestia de Nurle con garras. Exacto. Que no está nada mal. Consejos habituales, pues lo típico. Que el troll lo utilicéis hacia el final, a ser posible en una tirada que no sea crítica. Determinante, sí. Si vais a empezar con él, empezar a tres lados, tenéis que buscarlos, se puede conseguir. Sí, se puede conseguir, no es difícil. Y bueno, pues eso, que... Regenera es lo bueno, y es el único jugador que tiene una chapa pseudo decente junto con el Glitzer. Así que nada, vamos con la siguiente posición. Bueno, pues vamos con uno de los que creemos que son los mejores posicionales de este equipo, que son los Glitzer. Es el básico. Estamos aquí los tres de acuerdo, que hay que ponerlos sí en sí. Sí, sí, sí. Además de que son unos Glitzer muy buenos, con buen movimiento, una chapa decente con ocho, vienen con placar como todos, pero además es que mutan de simples. Y eso te da unas subiditas que te dejan hacer las típicos combos de garra mighty. Y además te puedes hacer especialistas, en plan de un Glitzer destruye equipos, pues lo garra mighty a aplastar, o garras cuernos mighty, y otro que sea mejor, pues uno más de un tío con tackle, no robar balón, no, porque no piensas ir a cuatro y... Va a servir y pegar al teatro. Pero de apoyo para que venga el otro y le enchufra. La subida de cuernos a mí personalmente me gusta bastante, porque luego es un equipo que no es tan fácil ir encontrando tantos apoyos. No tienes tantos otros jugadores con defensa. Y además estos son los que Glitzeran, así que los cuernos van de luz. Correcto. Bueno, yo particularmente tiendo a hacérmelos los dos iguales, y los dos con mighty garras y cuernos si llevan una tercera subida. Sí, yo suelo hacer lo mismo que tú, cuando es un torneo. Si hay un doble, esquivar, pero ojo que hay gente que dice también que si le pones en pie de un salto, pues un poco como la bruja. Como una bruja. Bueno, te compro más el esquivar con un doble, quien tiene un salto. Yo estoy... Porque luego le vas a hacer un volcar y en un mal momento se la danza como existe y... Yo también le pondría a esquivar, pero oye, que esa tampoco viene mal, porque si alguna vez necesitas levantarte y hacer un pacaje, pues ahí la tienes. Pero básicamente lo que hacemos casi todos es hacer picadoras. Sí, sí. Es que este equipo necesita sacar, gente. Porque así te la van a sacar, sí o sí. Totalmente. Agas tiene chapa 8, que aguanta y... Oye, que... Estos son los jugadores que hay que intentar cuidar. Estos son los que tienen el médico reservado. Correcto. Si hay que reservar mi copac en el pantry, lo lanzan. Y no se lo ven de casa sin ellos. No se os ocurra comprar solo uno. No, no, no. De hecho, los escaben todos por dos. Estoy haciendo de acuerdo. Vamos con el siguiente posicionador. Pues vamos con el siguiente posicionador, que son los lanzadores, siguiendo con los escabes, que son la espina dorsal de este equipo. Y bueno, pues los lanzadores tienen un rol un poco más diferente que el de... que en lo que sería un equipo escabes normal, que es el de Volcarios. Estos tíos van a salir a pillar el balón del suelo, van a empezar a andar hacia... hacia la línea... No van a pasar... No, no se... No van a pasar mucho el pase a este equipo, porque además de la negrosidad, tened en cuenta que luego el que va a recibir la pelota tiene una agilidad 3. Correcto. Y no tiene recibir. Con lo cual es apelo con lo que... A ver, esto es un poco como pues el intentar lanzar un goling con un troll, o intentar hacer un pase... Pues son recursos que tienes, pero no deben de ser los que te deben de tener en la cabeza. No es tu plan principal. No es tu plan principal. Correcto. Y luego subidas, pues hemos estado discutiendo un poco... ¿Uno de ellos tiene que ser líder? Sí, porque te ahorras un mineral en el reroll, comparado con lo que cuesta el reroll. Tened en cuenta la valoración del equipo, que subiría 70.000 con un reroll, y sin embargo con líder, que es una habilidad simple en estos jugadores, son 20.000. Estás ahorrando 50.000 en la valoración del equipo. Eso es. Y en la tuya propia. Así que ese es uno, y bueno, las otras subidas están claro que una es dos cabezas y la otra es placar, en el orden en el que quieras. Sí, bueno, los placares te van a hacer que gasten menos rerolls, y las dos cabezas no te ayudan a gastar menos rerolls, pero sí te ayudan a salir de sitios apurados. O salir en diagonales que normalmente no harías. Porque, de nuevo, el principal, esto es agarrar el balón del suelo y avanzar con él. Así que alguna vez te van a poner para que tengas que esquivar, y con agilidad tres, pues las dos cabezas vienen... Y si te sale doble con estos dos, esquivar. Porque aparte de que te ayuda a esquivar mejor, también el defensivo. Ahí estamos los tres de acuerdo. Y bueno, que así te sale una tirada de agilidad, pues te tiras a por ella como, bueno, de fuerza también, obviamente. Y movimiento. O sea, cualquier atributo en este equipo es bienvenido. Lo que no le subiríamos sería armadura, porque subiríamos movimiento, pero el resto... Quiero decir, esto sí que... si hay un jugador en el que tienes que ser un poco más estratega en inframundo es el lanzador. En el lanzador, tú tienes que primero asegurarte que va a recoger el balón bien, intentar tenerle fuera del alcance del blitz al contrario, y luego recordar que joder, siempre puedes tener uno en cada lado, para poder ir a hacer, le haces el pase de mano al otro lanzador y con el otro avanzas. Por lo tanto, son lanzadores receptores por carriers los dos. Bueno, y además es que cada una de cañón tienes a patadas, que ya le iremos hablando de ellos. Prescindibles muchos. Sí, sí. Prescindibles muchos. Pero nada, vamos con lo siguiente. Bueno, pues el último posicional de las líneas, penúltimo del equipo que te queda, que son las líneas de escape. Que, a priori, en un equipo escape es la morraña y no valen para nada, pero aquí son vitañas. Porque es un tío de puerta 3 y movimiento 7. Entonces, hay que cuidarlo y es un tío que te va a apoyar, te va a glitzar en caso que los glitzes no puedan porque estén cogidos. Es un jugador bastante básico también, con lo cual siempre dos. Para mí, este, está claro también el robo que tienen que tener, que es el de cazar balones o defender. O sea, ponerles zafarse y robar balón, y tienes ahí un... Luego las dos cabezas que decías... Yo soy más desplacar. ¿Placar o porterje? Yo soy más desplacar, que somos más clásicos. Porque... Porque con la fuerza 3, al final es fácil llevarle un apoyito... Pero al final con el forcejeo, si lo que quieres es cazar balones, es el mejor. Siempre te la vas a llevar al suelo, el balón va a salir rebotando... En eso estamos de acuerdo. Pero no está mal tener uno con forcejeo, eso sí es verdad. Pero el placar te da la vida y además que también te ayuda a ti a sobrevivir, que quieras o no, al final tienes la posibilidad. Para mí, el rol supermarcado de ser cazador héroe de pelota. Bueno... Y... ¿Luego mutaciones? Pues... Como las de antes. Los dos cabezas nunca vienen mal. Por si te ponen a alguien, se esquivan más obviamente. Si ya tiene... O sea, ya digo que uno por lo menos tiene que ser forcejeo o robar balón. Si ya le pones cuernos, pues ya... Claro, todo depende de las subidas y cómo te vayas construyendo. Lo que no tiene sentido es hacerlo los dos exactamente iguales. Si no, hacer un poco uno por un lado. Si uno le ponéis dos cabezas, pues ahí le puedes meter el forcejeo. Si a uno le pones el placar, pues ya te piensas si le pones las garras o cualquier otra cosa. O sea, hay cosas y cosas. Por ejemplo, cosas que se puede... En dobles. Hablando de dobles. Pues hombre, esquivar... Al que vaya a robar el balón, esquivar. O sea, yo creo que eso no hay... Además es que cada doble que tienes en este equipo te vale oro en casi todos. Pero al otro, si le pones defensa, no viene nada mal. Porque tienes un apoyo móvil de siete casillas... Cuando de la defensa con un tío de armadura siete y que a lo mejor no tiene nada, es que tiene un target. Y te va a durar lo que... Nos estamos poniendo que este equipo es muy débil. Que al final no tienen placar, no tienen nada. Si es que... Un arano tonto a un dado, se la juega. O un nórdico, mi idea. Te saca la calvera Pau y me pongo todo mi cabello... El target en realidad son todos. Porque con armadura siete, salvo los... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que los líneas sí están expuestos. Los blitzers están pegando, los lanzadores que no son ocultos. Los goblins son los que se ponen intermedio para transferir. Pero es que el línea Scammer es el... Vamos, por experiencia, si el jugador es bueno o contrario, va a ir a quitarte el primero. Y luego el lanzador. Desde luego, lo que sí que está claro es que si se cae un goblin y un Scammer, al que van a ir a pisar es al Scammer. Eso no lo podéis tener claro. Si alguna vez tenéis dudas en el pisar, mirad que valoración. Y al que más valga, ahí se le pisáis. Y recordad, pisar gana partidos. Bueno, pues vamos con el último posicional que nos queda, que estos son de otra raza distinta además. Los goblins. Que son los goblins. Además que no son unos goblins normales, que son unos goblins que mutan. Serían un poco el equivalente a goblins nocturnos, ¿no? Son goblins muy molones. Son goblins muy molones. Es muy divertido cuando empiezan a mutar, lo que pasa es que también no les coges cariño nunca. No coges cariño nunca. A ninguno de los del equipo. No, pero sobre todo no coges cariño a ningún goblins. Tiene una tendencia a la muerte más alta que los demás. No se sabe por qué los engordan dándoles mutaciones y demás. En su total los mandan a morir en cada partido. Y de hecho hay muchos hasta los matas tú solo. Un doble o uno esquivando o se lo come el troll cuando lo quieres lanzar. Hay una subida muy clara que es las dos cabezas. Que te hará ir recto en línea a dos o más por casi cualquier sitio. Que lo único que te molestará un poco serán esos enanos pesados y esos enanos del caos. Que tienen tackle. El resto lo verás todo como autopistas. Unos cuernos tampoco vienen mal. Unos cuernos dan más miedo a la gente de lo que realmente hacen. Pero tiene que andarse con cuidadito. Como que sale un doble y pones unas agallas. O pones un robar balón. Y el tonto se mete a tres o más. A dos en contra. Sí, exacto. Para meterse en las cajas yo no te digo. Pero para mí el combo maravilloso que tienen estos goblins es dos cabezas y mano grande. Así. Porque te empiezas a mover por la pista como dice César. Como vayan a volar en el suelo es tuya. Por una autopista e independientemente de zonas de placaje a tres o más. Tú estás agarrando allí y te tiras. Y aquí viene una de las grandes fortalezas de Underworld. Que es la movilidad que puede llegar a tener este equipo. Que se te cuela como ratas y goblins. Pues al final que menos mueves, sin contar el chico grande, mueves 6. Y si te pones a mirar muchos equipos, muchos tienen mucha carente de movimiento. En dos posibilidades que muevan pero demás no. Además tienes una habilidad básica con los goblins. Que la gente no la aprecia tanto pero es el esquivar. Que te va a hacer sobrevivir a los goblins más al principio. Sobre todo si tu liga no está llena de gente barbuda. Y por supuesto el estanti, el ignorar la zona de placaje al moverte. Pues esas dos cosas que generalmente son vistas más como una debilidad que como una fortaleza en este equipo. Pues se vuelven oro puro. Y hablamos de los dobles ahora. Sí. Tú has dicho a gaya, yo no me veo poniendo de gallas a godi. Pero a cualquiera de estos, dirty players... Juego sucio de... Juego sucio es básico. Que Luis es más de pisar. Nosotros somos de intentar ya poner balón. A ver, le he dicho lo que hagas a gaya porque... Condiciona mucho al rival. Porque dice, joder, que este tío se me mete a trece, me saca un dado. Y me quita el balón dado. Que puede que sí o puede que no. Si encima ese tío ya tiene cuernos. No, pero recordemos que los cuernos se aplican primero. ¿Sí? Sí. Pues entonces... Porque le pones un robar balón... Con un robar balón... Con un robar balón o con un forte geo. Sobre todo. Yo también... A mí el que me gusta más con un doble forte geo. Porque le defiende al goblin... Y quita bolas. Y quita bolas. Y le da miedo al otro, además. Yo... O sea, a mí no me convence... No, 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 no. Juego sucio no lo es seguro. Juego sucio sí, está claro. A mí lo que me gusta de tener es uno de cada. Tener uno con un juego sucio y rastrero... Es un placer. Correcto, porque... Obviamente... Si... Si... Al resto de que no hemos hablado de dos cabezas y demás... Rastrero entra en cuanto haya la más mínima oportunidad. Pero te vas a venir hablando del hipotético de que consigues poner dos habilidades a un doble. Claro. Lo cual no suele ser fácil. Que pegan MVP's o tengan... Porque además en este equipo tiendes sin querer a que todo en liga, ¿no? Todas las experiencias se las lleguen los... Los... Escaben y... Porque marcan los escaben, pega el troll. Acabas de decir una cosa que no había comentado antes con los lanzadores y... Me haría muy bien que me la recuerdes. Hay que tener mucho cuidado con los lanzadores en no cebarse en marcar con ellos. Porque puedes convertirlos en pozos de Star Player Points que te van a durar la primera hostia que te... El problema es que es muy difícil al final. Dices... Vale, le hago una entrega a este que tiene animosidad. Vale. Pues yo no pierdo el partido. Por lo que cuesta a veces llevar la pelotita hasta allí como para hacer compases. Pero sí. Si tienes un partido amable y Nufle ha sido bueno contigo, pues... Si... Obviamente, como dice el EI, si es para ganar, pues ganas y punto. Pero si tienes la oportunidad de intentar distribuir un poco los puntos, mejor. Sí, sí. Porque en algún momento a un lanzador te lo van a cazar. Si la liga es... Yo de estas que tienes una especie de liga previa y que luego hay que leo, yo en la liga previa me da igual la clasificación. Esa ha subido el equipo. Y entonces ahí sí, pues te dedicas a hacer pases incluso con los lanzadores para ganar ese puntito extra. Se la pasa al Gómez, ya te juegas. Que subiera el equipo. Que es que tiendes a que los escaben en general todos, sobre todo los lanzadores de lo que dices, eso no me puedo... Bueno, ahora, dependiendo de las reglas que estés jugando en la liga, si es de elegir tres, pues... Eso te da mucha vida. Eso te da mucha vida. Porque como tengas una bajita hecha por un goling tonto que a lo mejor ha pegado a un dado y ha hecho una baja, o el troll que está a punto de subir porque... Y ya tienes o las dos cabezas o las garras, dependiendo de lo que... Eso. Incluso con esa nueva regla, pues te tires, pues mira, tengo estos dos que llevo, estos tres que están a punto de subir la segunda habilidad, pues me compré. Es que vamos a empezar, ya que leí estado en eso, sobre los rosters. Y claramente, necesitas todos los jugadores y cuantos más rerolles, mejor, cuando te hagas el bien. Eso es. En liga, desde mi punto de vista, troll los seis escaben y los cuatro goblins. ¿Empezar con médico? No. Si puedes empezar con más reroll, con más reroll. Si te sobra pasta que no calculan a cuánto es, lo que te sobre, te lo guardas para lo siguiente comprar médico. Si tienes muy mala suerte y en el primer partido te han matado a un par de escaben, ya vas abajo toda la vida. Y allí pues ya tienes que ver, pues ahorro para comprarme el segundo blitz que me ha matado, o el lanzador, o lo que sea. O sea, que básicamente con 13 jugadores y 4 remolos. Bueno, yo diría con 11 jugadores. Perdón, 11 jugadores y 4 remolos. Quiero decir, al final si vas con 11, como los goblins son estos, tendríamos que echar las puestas. Pero sí, 3 y si puedes 4, pues con 4. Pues la otra opción, obviamente, pues eso, es sacrificar un reroll o meter el abotecario y un... Un goblins más. Un goblins más. Un goblins más. A lo mejor te da para llevar voce y el abotecario y ya está. O sea, no hay... no hay mucho más. Eh... Luego, eh... Si vas a ligas... En ligas a lo mejor... Perdón. En torneos. En torneos piensas un poco más con las habilidades que te den. Eso. En torneos depende del rotecario del torneo. Normalmente... Depende mucho. Les da muchos incentivos para que la gente los juegue y que no sean siempre enanos, orcos, silvanos o muertos. Y depende mucho si el torneo es que te dejan acumular habilidades o no. Eh... Underworld gana mucho cuando te dejan acumular habilidades. Porque puedes llevar más a los glitchers, porque puedes hacer mejor a tu troll, porque puedes hacer mejores a todos en general. Incluso meter Star Player si te dejan... Exacto. Y si te dejas en meter Star Player. Que es normal que Underworld te suelen dejar meter Star Player. Pues ahí tenemos un preferido cada uno, pero que... El Clava Clava, que es un Guter... Que es un Guter con pincho y encima, además, viene con cola prensil, por si hace falta algo más. Eso ya te permite hacer pases con los lanzadores. Sí. Yo presiono a la Rata Gordo, pero oye, porque ya empiezas a tener tiros de F4 y... Lo bueno que tienen los Guter... O sea, los de Underworld, perdón, que tienen 800 estrellas para elegir. Sí. Incluso los estrellas nuevos, como por ejemplo el... 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 El Garrapato Saltarín... Me parece... Aprovechable. Es verdad que... Si tienes que elegir entre... El tipo gordo, la Rata Gorda... O el Skaben con el Pincho... Pierde... Este personaje... Pero... Claramente. Pero si eres un visionario y a lo mejor... Pero... O sea, lo mismo en otro equipo, hubiese tenido hueco. Tienes que ver lo que te cuestan esas estrellas. Porque a lo mejor eso te trastoca el equipo para el torneo y tienes que ir con dos re-errors. O uno... O... O solamente... Un 10 jugadores más de la estrella. Un 10. Y sabes que en los partidos te van a acabar sacando dos o tres. O sea... Que la estrella está muy bien, te da muchas ventajas, pero con lo que cuesta, te quita otros beneficios. Yo... Yo al final, y ya por ir entrando un poco en el cierre de la sección... Si a este... Si a este... Este equipo... Primero no es tan débil como se le presupone, lo que pasa es que hay que saber jugar con él. Y si haces locuras con él, pues te vas a ir al pozo, pues porque como se te queda un tío al suelo... Yo te digo que para ligas es más competitivo que para torneo. Si hombre... Porque para ligas... Tiene que ser una liga larga para que... Una liga larga. Una liga de... De... 5... Bueno, 5 no. Pero 10 partidos, incluso 10 partidos... Va a ser un sufrimiento. Pero... Lo que te iba a decir es... Si a este equipo le hubieran dado... Una rata ogro, además del troll... Ojito con... Con el gol. Si hombre, sería un... Sería... Sería... Sería bastante... No sería ya un tier 3. No, no. No, estaría de hecho... Con el rata ogro, sería un nivel superior a otros equipos... O... Nadie tiene equipo, por ejemplo, por encima de los humanos. De todas maneras... A mi me parecería un equipo que es justo lo que le falta. De todas maneras, yo de este equipo, lo que sí que opino es que... No os hago de casa de él sin 13 equipos. Porque en un torneo, al final, necesitas sacrificar muchos goblins. Va a haber gente que tenga taquels, va a haber gente que tenga sus garras aplastadas... Y bueno, pues es que al final le tienes que dar de comer los goblins. Porque no le vas a dar de comer las ratillas que solo mueven el equipo. Y al final, con que te den un par de dobles y le puedas poner placar al trolo y juego sucio a un goblin... Ya casi rentas las subidas. Sí, la verdad, que además con simples, por ejemplo, los bleachers tiran de sobra. En general el equipo, si solo tiene simples, pues un líder ha lanzado, hablando de torneos, y mutaciones a Cholón... Vale, lo único que solo quiere decir que te molaría que te deje poner dos habilidades para ponerte dos bleachers... La verdad es que hemos visto modalidades de torneo de todos los... Sí, es lo que tiene este equipo, que es muy... Me entiende muchas cosas, hacer muy especialistas a los jugadores es una cosa... Y lo bonito que se está viendo ahora también en los torneos es que ahora hay muchos estilos de torneo. Quizá ahora se están llevando más las monedas y hay menos del tipo de una habilidad, pero siga viéndolos. Pero bueno, por resumir, para ir cerrando, un equipo que no es para principiantes, hay que tener paciencia para empezar a jugar con él, que es más competitivo de lo que pudiera parecer en un principio y al que hay que echarle horas. Sí, pero vamos, yo recomiendo que alguna vez lo probéis, sea un torneo o sea una liga... En una liga, eso sí, mentalizaros de que podéis sufrir. Si sufrís con el cabin, pues con esto darle un plus porque yo sufrir más. Bueno Ale, muchísimas gracias por el masterclass y nos vemos en los siguientes torneos. Venga chicos. Bueno, pues todo lo bueno llega a su fin y en esta ocasión, pues, nos toca despedirnos. Y viendo con toda la cantidad de novedades que hemos tenido y el verano que se prepara, pues... No, desde luego lo que no podemos quejarnos es de que sigue habiendo una aluvión de cosas para el grupo. Y por... Bueno, es una cosilla que se nos ha olvidado comentar y que a mí me entristece un poquillo, que es que parece ser que la Spike Nova de los Halfings no va a salir en castellano. Sí, es cierto que parece marcar el final de la traducción de los suplementos de glútbol al castellano. Bueno, ya veremos qué hacen o cómo lo compilan o si finalmente sale en castellano. Pero también te digo la verdad, si tú ves la traducción que hicieron de Kill Team con el disparo attack... Pues claro, es un poco... Bueno, sí... Me contratan mejor... No sabemos tampoco muy bien que sí es para mejor. Sí es para mejor o para peor. Pero bueno, siempre va a tener el Fandical que hay gente que no le llega a poner encima. En fin, deciros una cosa antes de irnos... Inframundo este año... O sea... Inframundo este año... Madre mía... En el anterior programa ha salido por otra ocasión. Nos pusisteis en los comentarios abajo que era lo que queríais ver y lo hemos hecho. Y también volvemos a lanzar el guante. Sí, pues sí. Poned en los comentarios que nos quedan muy poquitos equipos. Nos quedan cinco, que básicamente son vampiros, amazonas, cornes, bretonia y norses. Pone del que prefirar. Y del que más tenga, pues buscaremos a alguien que nos haga la reseña o nos tiraremos lo mismo a la piscina. ¿Quién sabe? Total, total, para decir tonterías siempre... Análisis y sesudos. Es preciso. Depende del cristal con que lo mire. Pues nada, ya sí que cerramos. Deciros lo de siempre, que si os gusta lo que hacemos siempre podéis... Pues nada, apoyadnos con un simple botoncito que tenéis ahí de un like. Una campanita para suscribiros. Avisos para cuando tengamos nuevos vídeos. Y si necesitáis cualquier cosa, tenéis dudas, sugerencias... Aparecerá por aquí un correo electrónico y bueno, pues ahí nos intentaremos responder. La plasta que damos siempre todos los youtubers. Esa. Y agradeceros por seguir ahí. Nos vemos en el Escalón 22. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.